¡Suscríbete al canal! Emil Zader, que es filósofo, politólogo, uno de los intelectuales más importantes realmente de nuestro continente. Emil, ¿cómo estás? Te agradecemos muchísimo. Acá Nahuel te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Nahuel, buenas tardes. Muy bien. En el conteo regresivo, ¿no? En el conteo regresivo para el 2 de octubre. En eso estamos, ¿no? Exactamente. Empezando por lo último, por lo que pasó hace unas horas, Lula se reunió con representantes del Departamento de Estado de Estados Unidos por un tema que viene hablándose mucho, que se viene hablando mucho, que es la incertidumbre, el miedo, ante un posible no reconocimiento de los resultados de Jair Bolsonaro. ¿Vos cómo lo tomás esto? No solo en la reunión, sino estando en el conteo regresivo, como vos dijiste, bueno, ¿qué llegás a tener, qué expectativa tenés con lo que puede hacer Bolsonaro? Bueno, está más claro todavía ahora, cuando las encuestas son muy claras, favorables a Lula, probablemente en primera vuelta, hoy sale una, hay dos encuestas muy importantes, hoy sale en data folia que también debe confirmar eso, la desesperación afecta directamente a Bolsonaro. La última declaración de él, una de las últimas, la más absurda, dice que si no gana con 60% en primera vuelta, algo de anormal habrá pasado, ¿no?, en el Tribunal Electoral. Cosas absurdas. Muy probablemente, entonces, va a intentar cuestionar el estilo de Donald Trump el resultado que va a salir en primera vuelta, ¿no?, pero sin mucha posibilidad, porque esa propia reunión, gente del Departamento de Estado se reunió con Lula y no con Bolsonaro. Es una confirmación de la posición norteamericana, sobre todo porque saben que Bolsonaro es aliado de Trump. Entonces, no le interesa a Biden, a una eventual victoria de Bolsonaro. Y además, los propios militares norteamericanos se han manifestado en contra de cualquier aventura. Y los militares brasileños, aunque estén con Bolsonaro, no se van a arriesgar a una aventura golpista si era el apoyo de los militares y del gobierno norteamericano, ¿no? Vos, a Lula, estuviste en el momento en que Lula se entregó allá hace unos años, también lo visitaste en la cárcel de Curitiba. Vos contaste que cuando lo visitaste en la cárcel lo viste muy optimista, muy fuerte, y que él creía que iba a salir fortalecido de todo esto. Hoy en día, todos lo vemos así, ¿no? Pero el trayecto que sucedió hasta el día de hoy, pareciera que solo alguien como Lula realmente lo puede transitar, ¿no? Llegar a este momento, dar vuelta lo que fue su vida, y dar vuelta también a estar a días de ser presidente nuevamente. Sí, es alguien con mucha fe, que vino muy de abajo, ¿no? Que superó situaciones muy difíciles en su vida, vida personal incluso. Él comió café con leche, tomó café con leche la primera vez a los siete años de vida, ¿no? Comía una harina muy pobre de este chico, ¿no? Viajó trece días en el Pau de Arara, ese camión, que la gente viene sentada con la mano en el palo, así para sujetar trece días de viaje, él y los ocho hermanos, hacia San Paulo, donde él fue, Luz Trabotas, fue todas las profesiones que un chico pobre tenía, ¿no? Hasta ser escogido por la familia para ser el único que estudiara. Hizo escuela técnica, se volvió obrero, calificado, y de ahí que comenzó su vida de líder sindical, líder político. Uno lo mira y se olvida un poco de la vida personal que él tuvo, ¿no? Pero está muy confiante, ¿no? Siempre, hoy incluso menciono mucho lo de su mamá, el hindú. Ella que lo enseñó a tener dignidad, tener tenacidad, nunca bajar la cabeza, etc. Si hoy las cosas no resultan, mañana van a resultar, etc. Está muy confiante, ¿no? No dice que va a ganar en primera vuelta, pero apela a eso, ¿no? Apela a que el voto útil podría resolver más rápidamente ese dilema que está viviendo Brasil. La única duda es la cantidad de gente que va a dejar de votar. En parte porque los que menos votan son gente más pobre, ¿no? De dificultad de ir, hay sabotaje de transporte, etc. Además, hay el tema también de miedo de votar, ¿no? Eventualmente amenazas, etc. O miedo de que existan violencias, etc. Pero si no pasa nada muy grave en eso, Lula debe ganar en primera vuelta el 2 de octubre, ¿no? ¿Cómo tomaste el casi discurso de campaña que fue hace unos días en la ONU, cuando un lugar donde no se debe tocar otros temas que hizo Bolsonaro hace unos días? No, cayó muy mal a nivel internacional y también de Brasil. Él no se contiene, ¿no? En cualquier lugar hace campaña electoral, en el funeral, con el clima de sentimiento por la muerte de la reina, ¿no? No se limitó con eso, ¿no? Y también en Naciones Unidas. Entonces cayó mal. Al mismo tiempo, Lula hacía una reunión con los 10 ex-candidatos a presidente de la República, porque incluso uno de ellos, Héctor Beireles, ¿no? Que ya fue presidente del Banco Central en la época de Lula, que es un tipo muy vinculado al mercado financiero, es decir, articulaba más apoyos, mientras que Bolsonaro tenía gases internacionales graves, ¿no? Ahora hay apoyos cada vez de mayor cantidad de dirigentes políticos. Ahora, sobre todo, del partido de Cardoso. Cardoso no se dio, no dijo que iba a votar por Lula, iba a votar por la democracia, ¿no? Pero tuvo su orgullo personal, a lo mejor. Una vez había dicho que en segunda vuelta votaría, pero dirigentes de su partido decían que van a votar en primera vuelta. Él está enfermo, ¿no? Pero se pronunció que va a votar en defensa de la democracia. Es una forma de decir que estará con Lula, ¿no? En defensa de la democracia, nadie puede pensar otra cosa. Yendo a América Latina, están haciendo un nuevo mapa político, algunos dicen, esta segunda ola de gobiernos florecistas. ¿Qué importancia ves lo que sucedió hasta ahora en los otros países, esta segunda ola que están haciendo para las elecciones ahora en Brasil, y al revés, van relacionados? ¿Qué importancia obviamente tiene mucha que si llega a ganar Lula para toda la región? Bueno, nunca Estados Unidos estuvo tan aislado en América Latina. ¿Qué países, qué gobiernos hoy son aliados? Uruguay, Ecuador, algunos países de América Central, no más que eso. Por primera vez, con la victoria de Lula, Brasil, México, Argentina van a estar unidos. Además, se suban a ellos Colombia, Chile, Bolivia. Es un frente de gobiernos progresistas antineoliberales que nunca hubo en América Latina. La propuesta que formuló Lula, por ejemplo, porque esos países van a tener una alianza política, pero tienen que tener una alianza económica. Lula formuló la propuesta de una moneda común, sulamericana, que significaría desdolarizar el comercio en la región. Yo estuve con el presidente Alberto Fernández hace un mes, más o menos, estaba muy contento, porque esa propuesta formula una moneda nueva, sur, un banco central sulamericano. Alberto Fernández está muy contento, porque podría ser una forma de Argentina liberarse de esa trampa de la inflación. Podría ser una nueva moneda. Al igual que hablé con un ministro, ex ministro Rafael Correa de Ecuador, Ecuador podía librarse de la dolarización del dólar, la moneda impuesta a la economía del país. Entonces, es una propuesta que puede avanzar en el nivel económico, aprovechándose de siempre al frente de gobiernos progresistas antineoliberales que tendrá América Latina. Es muy interesante esto que nos acabas de contar. Emir, por último, y agradeciéndote... Déjame complementar que Brasil pone sus reservas como garantía de la nueva moneda, que es un tema también importante. Ah, mirá, mirá, claro. Digamos, claramente juega con todo y, bueno, apuesta a algo, a lo que claramente cree que va a salir bien de esa manera. Emir, sobre justamente Bolsonaro, ustedes ya están acostumbrados, lamentablemente, a lo que fue un gobierno con discursos de odio impresionantes, por ahí nunca vistos en la etapa moderna de Latinoamérica, lo que hizo Bolsonaro en Brasil, pero también está en Latinoamérica, está llegando acá a la Argentina, con muchos políticos, con muchos medios de comunicación. Hace unos días, seguro que sabés que le gatillaron dos veces en la cabeza a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, gente que tenía ese odio al lado, ¿no? Esos discursos de odio. Bueno, justamente, ¿qué importancia crees que puede tener no solo que gane el UDA, sino que no haya más Bolsonaro en América Latina, ¿no? Bueno, el factor nuevo, el fenómeno nuevo, es que la extrema derecha llegó para quedarse en América Latina. No tiene capacidad de ser hegemónico, de ser mayoritario, pero un sector de capas medias y también un sector de origen popular se ha radicalizado hacia la extrema derecha. Hay que convivir con ellos, ¿no? El fenómeno de Cristina es una expresión más aguda de ese tipo de actitud de odio, ¿no? Se va descubriendo que no es solo un loco individual, que hay una organización por detrás, pero sobre todo hay un discurso de odio que de alguna manera convoca ese tipo de acción, ¿no? En Brasil, después de ver esa imagen dolorosa de la pistola del tipo cerca a la cabeza de Cristina, que nos doyó en el alma, ¿no? No podíamos también dejar de pensar en la situación de Lula, ¿no? Está controlando más el acceso a sus actos, pero él siempre baja y va a estar en medio de la gente, abrazando y todo. Entonces, pero más allá de excedentes de esa orden, en la política, la extrema derecha sustituye la derecha tradicional. La polarización argentina ya no será cristianismo o partido radical. Probablemente la extrema derecha va a polarizar la oposición al gobierno actual. Al igual que en Brasil, Bolsonaro no tiene futuro, no es como Trump, ¿no? Seguro que va a ser víctima de la cantidad de procesos, él es su hijo, pero el bolsonarismo quedará. Habrá otros líderes, será un sector minoritario, pero que intervendrá en la vida política, seguramente, ¿no? Emil Saher, te agradecemos muchísimo estos minutos con Radio Rebelde de Argentina. Bueno, de qué, un abrazo. Abrazo grande, ¿eh? Que estés bien, muchas gracias.